al vecino estado de Nuevo León en cuanto al tema del COVID-19 y a esta variante de Omicron también, y es que la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, dio a conocer que la entidad ha retrocedido en el semáforo estatal de verde al color amarillo. Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria compartió los datos de los indicadores del semáforo estatal, los cuales arrojaron que Nuevo León ha retrocedido. Debido a la estrategia y la llegada de Omicron, la cuarta ola de COVID-19 en Nuevo León, pues lamentablemente ha retrocedido el semáforo y la titular de salud estatal dio a conocer que los aforos volverían a reducirse tanto para espacios abiertos y cerrados, esto como medida para combatir la pandemia. Los espacios abiertos tendrán un aforo del 70% y se permitirá la entrada de mujeres embarazadas a estos espacios, pero se les va a pedir respetar el protocolo sanitario. En tanto que en espacios cerrados el aforo se va a reducir hasta un 50%, pues el riesgo de contagio del virus es mucho mayor. En estos ambientes también se va a permitir el ingreso de mujeres embarazadas, al igual que los lugares abiertos, pues se pide que continúen respetando el protocolo sanitario. La aplicación de estas nuevas restricciones entrará en vigor a partir del día viernes 31 de diciembre.